¿Qué estamos haciendo aquí? No llores, vato. Nomás ven. Bríncale. ¿Me sacaste de la cama para venir aquí abajo? Creo que perdiste más que tu greñero, vato. ¡Ja! No creas todas las chingaderas que oyes sobre Sansón ese. Solo me estoy desguarneciendo hasta el hueso, Holmes. ¿Y qué pasaría si no hubiera venido? Chale, yo sabía que vendrías. Sí, guachea, ¿eh? Ven a verte en el espejo ese. Oh, man. No está todo marcado. Eso significa respeto. Hace diez años, man, he estado viajando por la dimensión desconocida. Creí que al venir acá vería el camino para atrás, ¿qué no? Vaya que éramos inocentes, ¿eh? Todo se ha ido, Cruzito. Ya no será así de nuevo. Que no me digas que ya no queda carnalismo dentro de ti, ese. ¿Tú crees que la hermandad muere como un pinche trago de tequila? Que te lo tomas, te quema, te hace sentir bien y ya. Y luego te queda la cruda el resto de tu vida. Hey, man, me mostraste tu mural. Eres un buen artista, el mejor que conozco. Vámonos ya. Y no porque usas lentes oscuros significa que estás ciego ese. Chinga, ¿quieres saber lo que vi en el mural? Una fantasía, man. Un sueño. Tres vatos buscando algo que no existía. Loco, nos apoyábamos, ¿no es cierto? Había una confianza. ¡Órale, vale la pena creerlo! Éramos familia, home. Eso ya pasó, Cruzito. Miklo y yo no existimos, man. Él no es mi familia. Odio a ese pinche puto. Debería rasparlo de la pared como si fuera tierra. Chale, vato. No importa cuánto odio haya entre tú y él. Todavía están conectados. Los dos tienen la misma sangre latiendo en su corazón, ese. Es una placa que jamás romperás. Ni siquiera, Miklo. Sigue queriendo ser como tú. ¡Estás pendejo! ¡Simónese! ¡Órale! El gallo negro, el chicano más chingón del barrio. Ese no soy yo. Ese ya murió. No has cambiado nada, ese. Ah, ¿entonces qué? ¿Qué insinúas? ¿Qué es mi culpa que todo se haya vuelto así? ¿Qué? Ah, sí. Órale. ¿Crees que tienes mucho poder? ¿Controlas el destino de todo el mundo, chale? No, tienes razón, man. No es verdad. Yo metí en este amigo, por mí mató a Spider, por mí se inició en esta mierda. Cálmate, ese. Tu espalda no se habría desmadrado. Miklo no estaría en prisión y tendría su pierna. Ey, yo te perdono ese... Yo no quiero que me perdones, man. Tú, ese es tu pinche problema ese. Tú no te puedes perdonar. Necesitas esa culpa. Es lo que te mantiene adelante, ey. Yo lo sé, bro. Yo me la eché por las venas durante diez años. Y ese güero de arriba odia su pinche piel blanca, ese... Chingao, él está peor que nosotros. Debes cortar eso, carnal. Esa madre te envenena. Somos esos. Tres vatos locos que están repletos de carnalismo. Tratando de sobrevivir en una zona de guerra. Pero lo que ahora sé, bro, es que necesito a mi familia para hacerla. Todos lo haremos. Hasta tú, pinche jura. Policía de mierda. Ey, ey, no te hagas para atrás, vato. La vida es un riesgo. Tú mismo lo dijiste, Holmes. Pues órale, aviéntate al ring y lánzate, carnal. Eres un cabrón. Arregla tus asuntos, vato. ¡Cáele, puto! Porque somos de Islos Ángeles. ¡Nacimos para ser perseguidos! ¿Ah? Vamos y vamos a todos lados usando una pinche pata de conejo en frente de los pinches abuesos. ¿Qué hubo? ¡Qué vida, eh! ¡Qué loca vida, Holmes! Pero ¿sabes qué es, eh? Ey. Tenemos algo mejor que una pata de conejo, Holmes. Tenemos familia. Raza, güey. ¿Me entiendes, ese? ¿Te crees mucho, gallo negro? Puedes ser de aquellas, pero no bailas como el suavecito, crucito. Órale, yo el dulce. Lucrecina. Qué chingado. Me acuerdo de ti, vato. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, negro, vato! Me gusta el amor, no la pelea. ¿Ah, sí? Simón, el merengue en la trampa tierna en el 72. Le rompí el corazón a las rucas y a ti te rompo las nalgas. Sí, yo rompo corazones y caras, vato. Órale, ¿sé? ¿Todavía no puedes bailar? ¿Todavía no puedes bailar? ¿Qué, loco? Lo vas a aprender. Te enseño. Simón, porque nunca se va a bailar. No, no, no. ¡No morimos, ese! ¡Au! ¡Au! ¡Au!